Inclusive 24 horas antes del asesinato, su papá biológico la visitó a la casa. Paula Santana vivía sola. ¿Por qué la empresa hace este acuerdo donde presuntamente, según habría publicado Tolentino, se le daba 8 millones de pesos a la madre de Paula Escalante? Si un juez penal fuese a evaluar la parte indemnizatoria, 8 millones no es la suma que le correspondería. ¿Qué tiene la empresa? Explíqueme usted ahí. ¿O será que hay alguien de más alto rango involucrado? ¿Por qué están ocultando los videos? Esos dos jóvenes, ellos tienen información. Manos ocultas involucradas en el asesinato de Paula. ¿Qué usted presume? ¿Esas manos son esos dos carajitos? No, hay una estructura superior a esos dos muchachos. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Estoy feliz de saber esa poderosa comunidad digital que nos acompaña aquí y en todo el resto del mundo. Suscríbase a este canal, denle clic en la campanita y comente qué le parece este contenido de alto valor que hacemos aquí en Al Tanto con Colombia a través de nuestro canal Al Tanto TV. Gracias. Aquí está con nosotros el doctor Duarte Canadán. Es un placer y un privilegio recibirlo en la casa. A propósito de todo esto que no entendemos del caso de Paula Escalante, ¿qué pasó con Paula Santana Escalante? ¿Qué pasó con este supuesto acuerdo que hace su familia con la empresa de Zona Franca? ¿Y cómo es que ahora sale el padre, por otro lado, a seguir reclamando y querellándose para que se abra el caso? Todo esto lo vamos a entender porque él sabe explicar las cosas muy bien. Aquí, gracias con Duarte Canadán. Gracias por estar aquí, doctor. Hola. Pues, un saludo muy afectuoso para todos los cibernautas y un saludo para el mundo. Así es. Gracias por la invitación. Y vamos a contestar sus inquietudes de inmediato. Así es. Lo que se ha dicho es que la madre de Paula Santana Escalante, Johanny Esther Escalante, habría realizado un acuerdo con la empresa donde laboraba su hija y donde encontraron su cuerpo destrozado, como ya sabemos, para desestimar la querella que pesaba en su contra. Y supuestamente, en cambio, había recibido una compensación de 8 millones de pesos, de los cuales recibió la mitad para ella, según reveló Ramón Tolentino. ¿Cuál es la verdad de esto? Y usted me va a explicar ahora cómo es que su familia está dividida en dos posiciones y usted está representando a quién. Sí, gracias. Es útil la ocasión para hacer algunas puntualizaciones. La familia de la Interfecta Paula Santana Escalante, la familia luce fracturada, está dividida. Ella tenía un padre biológico y un padre de crianza, que es quien la reconoce con su apellido. Entonces, ahí le digo, Laureano Santana Javier no es el padre biológico. Este es el que la reconoció, por eso ella es Paula Santana. Por eso es que era Paula Santana Escalante. Laureano fue su padre de crianza y la reconoció, pero ella tenía su papá biológico, que es Diego Núñez. ¿Y se trataban? Se trataban, inclusive 24 horas antes del asesinato, su papá biológico la visitó a la casa. Paula Santana vivía sola y a las 8 y 15 de la mañana del 20 de febrero fue asesinada el 21. Su papá biológico estuvo con ella por espacio de 40 minutos. ¿Cómo es la historia suya, doctor Duarte Canaán, con el caso de Paula Escalante o Paula Santana Escalante? ¿Es el señor Diego Núñez que le contacta para representar ahora a su hija fallecida ante el desistimiento de la madre? ¿O usted vio esto que parece como si fuera huérfana, lamentablemente ella, porque no entendemos cómo es que no camina este caso? Y usted se ofrece y para que nos aclare este supuesto acuerdo que presenta tanto Tolentino como la periodista Nuria Piera, un acuerdo de desistimiento recíproco firmado el 14 de agosto de este mismo año, firmado por el licenciado Martín Ernesto Bretón Sánchez, que es el abogado de la empresa, y Laureano Santana Javier, que ahora usted aclara que no es el padre biológico, y la madre, Johanny Esther Escalante. Explíquenos todo el trayecto hasta donde usted entró. Sí. Cuando se produjo el archivo provisional y se ordenó la libertad de los dos jóvenes que fueron sometidos a la acción de la justicia, a raíz de esa decisión, que hace 18 días, un segmento de la prensa me contacta para pedirme mi opinión técnica sobre el archivo provisional que había ordenado una jueza de la provincia Santo Domingo. Ofrecemos una declaración eminentemente técnica y aprovechamos el escenario para asesorar y acompañar a esa familia en aras de que el caso no cayera en el terreno de la impunidad y que más adelante se pueda decretar el archivo definitivo. La familia acepta con mucho gusto mi colaboración. Yo me ofrezco para sumarme al abogado que ha estado con ellos desde el inicio. Entonces la familia me visita, me visitan todos. Perdóneme, cuando usted dice la familia luce fragmentada, cuando usted habla de la familia, a este punto, ¿quiénes eran? Bueno, me visitó su padre biológico, su padre de crianza, su madre, tías, hermanos, hermanas y primas. Unas 14 personas visitan mi despacho. O sea que ahí la familia estaba unida. Ahí estaban unidos. ¿Cuándo usted nota esa fragmentación que usted hace alusión? La fragmentación se comienza a notar a raíz del reportaje que hace la señora Piera donde se publicita la consumación de un acuerdo económico. Para cuando ellos lo visitaron no se había hablado de un acuerdo económico. No se había tocado ese punto. Su madre biológica, cuando me visita por vez primera, ese punto no se conversó. Es decir, las disputas y contradicciones se originan luego del reportaje. O sea, usted reconocía que se estaba manejando un acuerdo económico ahí. Totalmente. Y cuando ellos fueron a ver lo que ellos pedían y aquí un poco también hacer retrospectiva bajo qué figura se le da un archivo provisional, cómo le dan libertad a los jóvenes inicialmente acusados. Ya esto quizá un poco más técnico. Un amigo suyo, José Peguero, estaba en mi despacho en ese momento, el comunicador Peguero, y fue testigo de excepción de que la madre lloraba desconsoladamente en mi despacho pidiéndome que realizara todas las diligencias posibles y su padre de crianza. Y yo de manera desinteresada, sin recibir ni un peso ni un dólar que no me interesa, de lo que pudiese legalmente obtener esa familia en la parte civil, que es la parte ya indemnizatoria. Yo les reiteré mi intención de llegar con ellos hasta las últimas consecuencias, procurando que él o los autores del crimen reciban el condigno castigo. Entonces, se viraliza la información, explosiona la información de un acuerdo económico. Entonces, el padre biológico, Diego Núñez, reacciona y entonces muestra, expresa un disgusto. Y él había ido a donde usted, junto con la familia. Claro que sí. En esa reunión estuvo el padre Santana, que la declaró, el de crianza, y estuvo el padre Núñez, igual que la madre y las primas y todo eso. Pero es muy evidente que hay una fractura. Hay dos bloques dentro de esa misma familia. Por lo que nosotros le insistimos a la parte, inclusive yo dije esta mañana en otra entrevista, que mi colaboración se extiende a su madre biológica, que el objetivo es que el crimen no quede impune y que reciban de parte de un tribunal penal el merecido castigo quienes hayan cometido este delito de sangre. Mi colaboración es auténtica, real, y yo no solo se la extiendo a la parte, al grupo paterno de la Interfecta, sino que se lo extiendo a toda la familia. Sin embargo, doctor, la señora Johanny Esther Escalante, la madre de Paula Santana Escalante, niega los rumores de supuestas negociaciones tras la muerte de su hija. De hecho, este fin de semana, al momento que estamos grabando este programa, es 14 de octubre, es lunes, y el fin de semana pasado ella fue hospitalizada, específicamente el viernes, bajo un estrés, bajo un trauma emocional, por todos los ataques que ha recibido en las redes sociales, por esta supuesta negociación que ella hizo. La señora Piera muestra un acuerdo, entrevista al abogado Bretón, que mencionamos, de la empresa Oscar Caribe, Interger Holding Corp, y él lo confirma diciendo que ellos entienden que la empresa no está, bueno, usted legalmente lo explicará mejor. Ahora, para entrar al punto, si la señora Nuria Piera muestra el contrato, el acuerdo, ahí no se muestra cifra, obviamente, pero muestra el acuerdo de desistimiento, la frase que usaron fue recíproco, desistimiento recíproco, la madre niega los rumores de la venta, se pone mal el fin de semana, y entonces el padre de su lado dice, el padre biológico que va a continuar, expliquemos esta, en qué consiste esta disyuntiva, porque el acuerdo existe, y lo mostró ella, confirma. A mí, no me consta, porque no he tenido el documento en mis manos, me estoy haciendo eco de lo que pudimos ver en televisión y redes sociales, por lo que no debo afirmarlo, categórica y matemáticamente hablando, pero vamos a partir de la hipótesis de que el acuerdo es una realidad, evidentemente que eso incentiva que surjan preguntas. Mírenlo ahí, dice desistimiento recíproco, está la firma de ambos padres, mírenlo ahí, del licenciado Bretón confirma, de Laureano Santana confirma, y de ella confirma, por lo menos en ese contrato que presentó en el programa Nuria Piera. Vamos a dar, por cierto, como usted, muy atinadamente, ha mostrado, a todos los cibernautas, dando, por cierto, la existencia de ese acuerdo de desistimiento mutuo, eso solo alcanza el aspecto civil, que es lo que recoge condenaciones económicas en el ámbito civil como una forma de indemnizar a un segmento de la familia de la interfecta. La acción penal sigue su ruta, la acción penal sigue su curso. Ahora bien, partiendo de que es una realidad ese acuerdo, surge una primera interrogante, ¿por qué la prisa de la compañía en indemnizar económicamente a la madre biológica de la interfecta y a su padre de crianza? ¿Por qué esa premura de pagar una cantidad determinada a quién beneficia el crimen? ¿Por qué se quiere comprar un silencio? ¿Dónde están las cámaras de video? Estaban todas funcionando la noche del 21 de febrero del 24. Si, como dice el abogado de la compañía, ellos han estado dispuestos a colaborar, ¿por qué nos colaboran y presentan el disco duro de todas las cámaras de video que operan en una nave de zona franca? Que donde quiera hay una cámara. Ahí había mínimo 55 cámaras de video. Entonces, observe que el cadáver aparece en la parte trasera del parque a escasos metros de su lugar de trabajo, en el área, en la parte de un alcantarillado. Entonces, volviendo al aspecto central de lo último que usted aludía, ese acuerdo económico evidentemente creó algunas fricciones. entre todos los miembros de la familia. Yo tengo un interrogante junto con la suya. ¿Por qué la empresa hace un acuerdo de desestimiento mutuo? Y yo aquí no estoy dando por sentado que a la señora se le dio dinero porque por lo menos en la página que presenta Nuria no lo vemos. No aparece montos. Nadie firma un acuerdo de desestimiento con una empresa internacional por nada. Perdóneme, ese es mi raciocinio. ¿Por qué la empresa hace este acuerdo donde presuntamente, según habría publicado Tolentino, se le daba 8 millones de pesos a la madre de Paula Escalante si se está acusando a dos muchachitos que son empleados, dos muchachitos cualquiera. ¿Qué tiene la empresa? Explíqueme usted ahí. ¿O será que hay alguien de más alto rango involucrado? A Paula Santana no pudo haberla matada, haberla matado un solo hombre. Observe que ella fue violada sexualmente, fue sometida a actos de barbarie, fue torturada, fue estrangulada. Estamos hablando de asfixia mecánica por estrangulamiento. Entonces, cuando comienza la investigación penal, los peritos forenses tienen que distinguir, ella aparece en el interior de un alcantarillado. Ese lugar, es el lugar del hallazgo, pero no el lugar del hecho. Ella no fue asesinada en el área del alcantarillado. ella fue asesinada en otro lugar próximo y su cadáver arrastrado y depositado en la alcantarilla con la finalidad de que la corriente arrastrara el cuerpo y llegara hasta el mar Caribe. Pero parece ser que intervino la mano de Dios, el cuerpo rígido, entrando en fase de rigidez, el cuerpo se abre y no cae en las aguas que la podían arrastrar hasta el mar Caribe. Entonces, hay mínimo dos o tres personas, porque hay mucha hazaña. ¿Por qué tanta hazaña? Esa es mi pregunta. Cuando usted habla que fue sometida a actos de barbarie, ¿qué pudo haberle esa muchachita? Es una muchachita, o sea... 23 años. ¿Por qué? De una con textura física frágil. Entonces, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, se percibe la posibilidad de construir una hipótesis de que alguien que tenía una relación, alguien que pudo haber tenido una relación íntima con ella, o que había sido objeto de rechazo, pudo haber cometido. Pero usted dice que fue más de una persona por la condición. Por las condiciones y que hay un lugar de hallazgo y hay un lugar del hecho. ¿El lugar del hecho se presume que fue cuál? El lugar del hecho se presume que fue detrás del parque. Evidentemente que sí. En las proximidades hay solares baldíos detrás de la nave en el sector que se llama El Valiente, en la autopista de Las Américas, después de la estación del peaje. Entonces, usted manejó el análisis forense, no tenía ya rastro de ADN porque sé de casos terribles, espeluznantes que se han descubierto porque encuentran ADN en las uñas de la mujer tratando de defenderse. Por ejemplo, esa pregunta es fascinante y a mí me encanta y tenía que venir de una comunicadora aguda como usted. El Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo que ha sido torpe ha hecho una labor muy empobrecida y que alimenta hasta la suspicacia porque ese es un delito de sangre para un principiante en ciencias forense. Ese es un delito de sangre que por las características no hay que ser un un CEO en investigación forense para tener resultados óptimos. Entonces, luce cuestionable la actuación del Ministerio Público que es el director legal de la investigación penal. El fiscal es el director legal. el que dirige la investigación penal con la ayuda directa de la policía que son los oficiales investigadores de policía. Entonces, cuando se levanta el cadáver, cuando el fiscal que debió ir a la escena del crimen y no fue un delito de sangre de esa envergadura tenía tenía que conducir al fiscal titular a lo que se llama un descenso íncito al lugar del hecho y con un médico forense, con un experto en serología forense para trabajar todos los fluidos humanos, sangre, semen, sudor, pelos, cabellos, un fotógrafo forense, un analista forense, entonces, ¿en qué posición aparece el cadáver? ¿de cúbito dorsal o de cúbito frontal o de cúbito supino? Su cuerpo aparece semidesnudo, le faltaban muchas prendas. Lo primero que tenía que hacer el fiscal y los investigadores era revisarle las uñas, lo primero que había que verificar, en ese caso no hay un patólogo forense todavía, ahí está el médico forense, que es lo que le dice la gente médico legista, el médico forense, que practica el levantamiento del cadáver, pero ahí mismo el forense, el médico forense, hace lo que se llama una autopsia psicológica, ya el patólogo forense hace la necropsia, entonces ese médico forense, haciendo la autopsia psicológica, se trata aparentemente de una violación sexual con estrangulamiento por asfixia mecánica, y observa y observa las uñas y cualquier fragmento de carne humana o piel humana, eso tiene que ser colectado, protocolizado, semaforizado, como un posible indicio, y no se hizo doctor, y no se hizo, y que fue lo que se hizo, porque además, escúseme, yo no soy abogada ni forense, la mente es mía, verdad, con eso, y yo le hago un ADN a tú el que está en ese parque, lo agarro porque lo agarro, y se detiene a todos los empleados de esa noche, en el horario nocturno, supervisores, todos detenidos, gerentes, recursos humanos, toda la empleomanía que estaba en el horario nocturno, y nada de eso se hizo, entonces la gran pregunta es, ¿por qué fue una pobre investigación adrede? No se hizo, no se quiso hacer. No se hizo la investigación o no se quiso hacer, porque eso estaba fácil de resolver. Lo que hemos estudiado, criminalística, lo que nos hemos formado en el terreno de lo que se llama criminalística de laboratorio y criminalística de campo, fíjate que la criminalística de campo es colectar los indicios y evidencia en el lugar del hecho, ya en el laboratorio son las experticias, entonces, un técnico bien formado tiene que tener una gran virtud, que es la capacidad de observar el forense, el criminalista, el sabueso, tiene que ser un observador a carta cabal, observa el labio inferior y el labio superior de la interfecta y observa las diez uñas y coloca la imposición de cúbito dorsal y de cúbito supino, entonces, el forense hace hablar el cadáver, por eso te digo, te reitero, que ese es un caso que un forense junior, un principiante hubiese resuelto en 20, 22 días, porque no olvides que el principal adversario que tiene una investigación forense es el paso inexorable del tiempo, en la medida en que el tiempo pasa, entonces, los indicios desaparecen, los testigos se compran, los testigos se mudan, las evidencias se mutilan, se pierden pruebas. Por ejemplo, el cuerpo ya no habla con el paso del tiempo, ¿ya eso no se puede hacer? Claro que sí, sí, se puede hacer, se le puede hacer una toma de ADN, o sea, no se cumple, mi estimada Colombia, el Ministerio Público no cumplió con los protocolos pero si se trata de apresar a un nombre llamativo o un caso político ahí son efectivos entonces a los hijos y las hijas de Machepa no hay no hay un junior lo hacía un junior pero yo no sé nada de eso y se me ocurrió pero venga acá pero los empleados de la zona franca están contados y toda mujer que va a ser abusada sexualmente reacciona y se defiende con diente y uña como se dice entonces lo primero que hace el forense en ese escenario pero el mismo semen si fue violada por el mismo semen pelos cabellos todo tipo de fluidos humanos tipología sanguínea apareció una prenda íntima 40 metros de un varón no 40 metros del lugar donde aparece el cadáver aparece una prenda íntima presuntamente de la interfecta de lo que la gente dice la oxiza entonces no se cumplió de manera sacramental con el protocolo fíjate que todo todo requiere de un protocolo de un ritual doctor pero en casi todos los casos no se cumple o en ese no se cumplió que pasa con la gente común gente que no tiene apellidos sonoros y que no forma parte de la que no tiene abogados famosos de la fauna marina de los casos que maneja la procuraduría cualquier gente es así que se investiga o en lo de Paula pasó así no hay un patólogo un como usted dice aparte del patólogo el serólogo y lo que la gente le llama el médico legista médico legista médico forense patólogo forense serólogo forense no van a los eventos no van no van va un cabo de la policía un sargento encuentra brutos corrompidos sucios ajados hediondos llegan a la escena del crimen levantan una supuesta evidencia sin un guantelete contaminan los indicios y evidencias luego le envían eso a un fiscal el pueblo dominicano la gente común el pueblo llano no tiene representatividad en estas élites clasistas que nos gobiernan o nos desgoviernan estas élites de poder solo atienden a sus iguales entonces aquí en este caso de Paula Santana una familia categoría 4 en la estratificación más baja 1 2 3 4 sin un editorialista detrás sin un abogado capaz y valiente y famoso detrás y eso doctor estos servidores públicos menosprecian a la gente común están llenos de soberbia prepotencia entonces y eso que ha sobrevivido el caso de Paula Santana porque Tolentino se cogió con eso porque el doctor Duarte Canaán se ha cogido con eso porque si no ni estuviéramos hablando del caso yo quiero citar estos tres puntos primero cámaras apagadas los familiares de Paula denunciaron que las cámaras de seguridad de la empresa estaban apagadas en el momento del crimen además indicaron que Paula había denunciado acoso laboral de parte de un compañero pero no se tomaron las medidas y ahí es que yo le digo cuando Oscar Caribe como sea que se pronuncie en Tiger Holding Corp hace un acuerdo está protegiendo a alguien más o está protegiendo a estos dos muchachos entremos a ese punto es normal que la empresa haga eso para salirse de una persecución civil como usted mencionó o hay algo ahí detrás en vez de esos dos muchachos pudiera ser que se yo alguien de una posición superior esos dos jóvenes si se demuestra a futuro que ellos no fueron los responsables en el hipotético caso de que se demuestre que no tuvieron participación ellos tienen información que no la han ofrecido a las autoridades y de dónde saca el ministerio público que ellos dos son los implicados para que empecemos por ahí y lo sueltan ahora por pruebas insuficientes ha pedido según titulan los periódicos del presidente Luis Abinader y la primera dama que se reabre el caso recuérdese que nosotros hicimos una denuncia muy fuerte hace 16 días para que el caso no 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 cayera en el en el camposanto del olvido y ahí es que se produce la reacción y un nuevo equipo perdóneme doctor cuando usted ve que los muchachos los sueltan cuando pasa eso ahí que usted se pronuncia y la familia los busca a raíz a raíz de que liberan a los dos muchachos es que yo me indigno entonces hago la denuncia a través de la plataforma de José Peguero y ahí se pronuncia el presidente ahí el presidente reacciona y dice hay que atender esa denuncia para dar una respuesta entonces ahí es que me contacta la jefatura de la policía nacional me contactan doctor usted dijo en ese momento que había manos manos ocultas detrás involucrada manos ocultas involucradas en el asesinato de Paula que usted presume que esas manos son esos dos carajitos no hay una estructura superior a esos dos muchachos hay una estructura superior inclusive por eso dan los 8 millones hay una estructura muy superior entonces tú crees en qué cabeza humana sensata cabe la idea de que un jaldín que funciona que opera en 17 países del continente va a pagar de manera caprichosa voluntaria y espontánea esa cantidad de dinero entonces ahí es que surgen las grandes interrogantes que aún no tienen respuestas yo tengo un interrogante desde ahorita cuando usted decía que usted estaba trabajando este caso de manera desinteresada al margen de lo que civilmente le pueda corresponder le pueda corresponder esa es mi pregunta porque a veces a uno todavía aquí le siguen dando espejito por oro sería 8 millones una cifra correcta una cifra del nivel para una compensación económica en lo civil para un evento de esta naturaleza de una empleada fallecida o asesinada dentro de los perímetros de esta empresa si un juez penal fuese a evaluar la parte indemnizatoria sobre la base de un protocolo legal 8 millones no es la suma que le correspondería como consecuencia de una sentencia dictada a un juez ese es un delito de sangre que tiene una caracterología muy especial y si un juez evaluaría o evaluara la posibilidad de condenarlo penalmente y civilmente evidentemente que optaría por una cifra 4 o 5 veces superior a la que usted ha identificado pero recuerde perdón o sea que esta familia que supuesta y alegadamente según lo que ha salido porque en el contrato no vimos cifra recibieron 8 millones de pesos que se le habrían adelantado 4 esto es lo que denuncia Ramón Tolentino ¿verdad? que recibieron más de 8 millones de pesos de los cuales recibió casi la mitad para ella eso lo revela Ramón Tolentino se están dejando manipular con 8 millones cuando deberían tener 40 o 50 millones por una por una sentencia de un juez claro que sí pero con razón se hace con premura como usted preguntaba ¿por qué la premura? porque el equipo legal de ese Harding sabe lo que significaría una condena en el ámbito civil porque Paula fue asesinada en su lugar de trabajo entonces ahí hay una responsabilidad que salpica que alcanza a esa compañía la responsabilidad civil voy a otro punto de la compañía las cámaras estaban apagadas los familiares de Paula denunciaron que las cámaras de seguridad estaban apagadas en el momento del crimen además que ella había denunciado acuso laboral por una persona pero nunca se tomaron las medidas esto agrava la condena civil que puede tener la empresa ¿cómo así que la cámara no estaba prendida justo en ese momento? es que los protocolos los parques industriales las zonas francas se desenvuelven en el marco de un protocolo muy rígido ahí hay un protocolo de seguridad para entrar y salir extremadamente trabajado ¿por qué estarían ocultando esos videos? entonces ¿por qué están ocultando los videos? entonces esa es una de las interrogantes que estamos tratando de colocar la respuesta al lado ¿por qué procesaron esos dos muchachos en específico? ¿uno de esos era lo que la acosaba? usted no sabe eso usted sabe que se dispara la alarma se produce el asesinato 25 horas después aparece el cadáver la alarma social se dispara hay una compañía norteamericana envuelta entonces el ministerio público de manera apresurada detiene a esos dos chicos y decide someterlo y es el mismo ministerio público que los apresa y los somete es el mismo que luego le pide a una jueza que los libere el mismo ministerio público que los apresa y que los somete a la justicia y el mismo ministerio público que solicita prisión preventiva pero yo no sabía ese chin no es la jueza que dice que hay insuficiencia de pruebas fueron los fiscales miren los jóvenes son joaquín alexander hidalgo martes alex y alex alvin cruz díaz chucky quienes trabajaban en la misma empresa el mismo ministerio público le dice deme en esos dos el mismo ministerio público fue es la que le solicita a la jueza pero está raro hablábamos el otro día señores de jueces del miedo yo no sé si tendríamos que hablar del ministerio público del miedo o del dinero en este caso tenemos en esta fauna marina tenemos un menú muy variopinto y cuando pasa eso doctor cuando bajo que para la gente que no sabemos tanto de derechos que un ministerio público diga yo que lo sometí yo que pedí prisión preventiva ahora estoy pidiendo que lo liberen eso pasa esa no es la cultura del fiscal dominicano los fiscales dominicanos son vengadores los fiscales dominicanos son justicieros yo lo llamo aquí en el libro son son tiburones son fiscales tiburones con una audacia para oler la sangre entonces su cultura no es la de pedir la liberación de ningún imputado se han caracterizado por ser implacables y en el caso que estamos analizando pero entonces como cambian la cultura en este caso y piden que se lo devuelvan resulta muy extraño usted no era el abogado todavía si usted hubiera estado ahí en la corte que usted hace claro que no yo no había entrado en ese momento el colega que ha acompañado a la madre biológica desde el principio quien es es un colega de la provincia santo domingo no recuerdo su nombre yo no lo tengo el fue el que participó en esa primera etapa acompañando a la madre de la joven fallecida que usted hace ahí ministerio público pide liberación que hace usted como abogado evidentemente que no nosotros hubiésemos recusado a esos fiscales o hubiésemos recusado la decisión aunque algunos colegas abogados han dicho que no era prudente apelarla porque más adelante el proceso se podía desplomar pero mi actuación hubiese sido mucho más agresiva si nosotros hubiésemos estado en ese momento archivo que se llamó archivo provisional hábleme qué significa eso un archivo provisional es una figura abscrita al derecho procesal penal archivar un caso penal cuando se archiva un caso penal cuando el órgano acusador público en este caso cuando el fiscal no dispone de los suficientes elementos de prueba para articular una buena acusación el fiscal termina su investigación en los primeros tres meses he finalizado mi investigación penal ahora yo debo presentar la acusación si no tengo una carpeta de pruebas suficiente que me permita acusar yo me presento ante el juez de control y le digo magistrada archive el caso porque no tengo las pruebas para acusar y ahora entonces el archivo se divide en dos etapas la jueza técnicamente no tiene más opción el fiscal que es el que acusa me está diciendo que archive porque él no tiene las pruebas el juez penal tiene un rol pasivo entonces el juez no tiene más opción que archivar detener provisionalmente si transcurre el plazo y el fiscal no obtiene los elementos de prueba el archivo se pasa de provisional a definitivo y ahí el caso muere entonces yo le pregunto si no tenemos ni el perito júnior el forense júnior para recoger las evidencias del cuerpo no lo tuvimos si usted dice que el tiempo es el peor enemigo del proceso investigativo porque desvanece las pruebas si decimos que las cámaras estaban apagadas si lo dijo duro no aparecen que elementos diferentes vamos a encontrar ahora en esta segunda etapa cuáles pueden ser esas pruebas adicionales para dar con el verdadero responsable o los verdaderos responsables si no son estos chicos Chucky y Alex de la muerte de Paula con que contamos en la mañana de hoy se depositó una nueva querella penal promovida por el otro bloque familiar de la fallecida el lado paterno nosotros hemos promovido ese querellamiento penal hicimos un descenso incito al lugar del hecho perdón y le estamos solicitando a la fiscalía de la provincia en la misma instancia de querella le estamos solicitando lo que se llama diligencias procesales estamos solicitando un servicio local medido el teléfono de la fallecida nunca apareció pero entonces con ese número de teléfono de la fallecida el fiscal se provee de una orden de un juez y se visita la telefónica y se hace un servicio local medido y se printea todo y se verifica el carete y la bitácora de fotografías videos las últimas llamadas entrantes y salientes nada de eso se ha hecho wow pero que pobre ha sido entonces eso es básico entonces en la querella que se depositó hoy le estamos pidiendo a fiscalía porque el fiscal es el único que puede investigar el único actor facultado para investigar penalmente es el fiscal los abogados le hacemos solicitudes yo me yo no puedo presentarme a la telefónica X yo necesito un servicio local medido de este número telefónico que estaba en nombre de Paula Santana Escalante a mi no me lo entregan y si esas manos ocultas me entendió desmotivan a los fiscales también me entendió perfectamente que garantiza que los fiscales van a hacer la diligencia es al fiscal que se lo entregan que garantía tenemos de que los fiscales van a hacer o están supuestos a hacer esas diligencias de investigación estamos confiando en la buena fe la buena fe se presume la mala fe habría que probarla entonces el rol nuestro es el de colaborar contribuir le estamos pidiendo el levantamiento de una planimetría completa de la escena del crimen lo que se llama la mapificación el croquis y la planimetría con los ángulos con los informes del instituto nacional de ciencias forense estamos solicitando detener a todo el personal que estaba en el parque de zona franca el 21 de febrero en la franja nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana pero eso se debió hacer al otro día pero claro mi estimada y todavía se puede hacer claro que si mi próxima pregunta ya estamos cerrando doctor debió haberse hecho si levantando el cadáver todo el mundo todos son sospechosos hay 50 empleados están los 50 detenidos van a ser entrevistados y los que vayan a ser interrogados llamen un abogado porque una cosa es entrevistarlo y otra cosa es interrogarlo exacto el fiscal lo puede entrevistar solo pero si lo va a interrogar él tiene que estar con un abogado doctor yo desde ahorita me estoy haciendo la pregunta si el señor Diego Núñez si no declaró a Paula Santana que legalidad tiene él para contratarlo si el padre declarante es el señor Santana y la madre la señora Johanny Esther Escalante se pusieron de acuerdo con la zona él es una víctima tú sabes que para actuar en justicia hay que tener calidad uno de los requisitos para poder accionar en justicia es que tú tienes que tener calidad el juez pregunta ¿en calidad de qué? en calidad de qué está usted aquí ¿quién es usted? yo soy el padre de la fallecida ¿y cómo usted puede probar eso con las actas de nacimiento? lo que se llama la filiación el vínculo de filiación entonces tú tienes que probar tu calidad pero este no lo puede probar él no lo puede probar entonces él sería una víctima con derecho a estar presente con votos pero sin voz podría estar en calidad de víctima pero explíqueme eso una cosa es ser víctima en el proceso penal una cosa es ser víctima otra cosa es ser querellante y otra cosa es ser actor civil víctima es toda persona que haya sufrido un perjuicio o un agravio o sea que por ejemplo un primo hermano de ella se puede presentar yo soy víctima y hay que escucharlo claro o sea se abre el caso aunque la familia legal de ella porque el que tiene la legalidad es el señor Santana claro si porque su madre biológica fue que firmó la querella ahora el señor Diego Núñez viene con una querella nueva que usted lo represente en calidad de víctima como calidad de víctima y eso abre el proceso no el proceso es que no está cerrado el proceso sigue su curso porque que cuando dicen que el presidente pidió que se reable el proceso eso fue eso fue una errónea interpretación el caso nunca se ha cerrado el caso fue archivado provisionalmente hasta tanto el ministerio público localice pruebas suficientes para poder acusar pero el caso no se ha cerrado nunca una última pregunta la empresa de zona franca Oscar Caribe está actuando usted ya como si usted estuviera asesorando la empresa ahora vamos a invertir los papeles si usted pudiera aconsejar legalmente a la empresa le aconsejaría que oculte las cámaras o el dicoduro si lo jugo que proteja a manos o rangos superiores o que haga este acuerdo de sentimiento recíproco o le diría el que la hizo que la pague y la empresa se sale de eso como quiera la empresa tiene perjuicio y por eso hizo ese acuerdo o sea que aconsejaría usted si estuviera del otro lado ese pago que hizo la empresa la auto incrimina por mis principios y mi formación nunca aconsejaría a la empresa ni que oculte evidencia ni que distorsione los protocolos evidentemente que nunca lo haría si hipotéticamente estuviese en ese escenario arriesgando quizás hasta la posición podría sugerir a la empresa la mayor colaboración con el esclarecimiento aunque eso podría costarle al abogado el cargo que ostenta porque se necesita formación valores determinación y ética pero evidentemente que bajo ningún concepto recomendaría ninguna práctica aviesa que lesione las estructuras fundamentales de la ética ¿usted cree que ha colaborado en algo a la empresa al esclarecimiento de este hecho? claro que no y si ese pago se hizo eso auto incrimina a la empresa en el caso de la madre porque ellos no tenían necesidad si no hay ninguna responsabilidad para la empresa si nosotros no tenemos nada que ver porque fíjate que la responsabilidad penal es personal es una razón social es una compañía es un holding opera en 17 países es una mega empresa y si nosotros como mega empresa no tenemos estamos convencidos de que no tenemos nada que ver con un delito de sangre que afectó a una de nuestras empleadas y nos vamos a desprender a desprender tontamente de 150 mil dólares aproximadamente y que necesidad tenía la empresa de desprenderse de 150 mil dólares sin ton ni son hay alguna esperanza de justicia en esto o una empresa que maneja esa capacidad económica puede permear todos los estamentos de la justicia jueces del miedo fiscales tiburones todo y que esperanza tenemos esperanza las esperanzas se marchitan cada día más se marchitan se patean este es un pueblo que tendrá que reaccionar y el escenario es lúgubre es un escenario funesto pero tenemos que seguir empujando la carreta tenemos que seguir empujando la carreta doctor johani ester escalante que la tenemos en video donde ha desmentido que ha recibido dinero que son calumnias se le ven un poco los ojos perdidos la cara el lenguaje visual se ve una persona que está atormentada y el fin de semana fue ingresada por todo el acoso en las redes que ella ha recibido yo quiero que usted le diga algunas palabras usted ha dicho que hace extensiva la defensa no solo a diego núñez sino también a ella y si ella por si acaso recibió este dinero por desconocimiento que sepa que en caso de una condena civil que bien corresponde porque murió en su lugar de trabajo y aquí yo estoy citándolo a usted no serían 8 millones para la familia de paula escalante serían entre 40 y 50 millones según establecido el doctor duarte canaán pero me gustaría eso que si ella está atormentada lo escuche a usted que usted le hable a ella que le hable a su familia porque además de esclarecer y encontrar los responsables nada va a devolver la vida de paula escalante ahora bien la justicia debe hallarse en lo penal pero también en lo civil y si debe tener una compensación que una vida no tiene precio que se le compense por lo que vale a la familia por lo que vale no por lo que dice la justicia por lo que la jurisprudencia por todo lo que se establece pero no poniéndole un valor pecuniario a la vida de esta muchacha que sea lo que sea justo si esa la señora madre de paula santana es merecedora de todo mi respeto por su condición de mujer por su condición de madre atormentada por la pérdida de su hija tiene y tendrá mi respeto independientemente de todo lo que se ha difundido yo no soy nadie quien soy yo para criticar a esa pobre mujer que presumo que tiene un dolor en lo más profundo de su alma y de su corazón le extiendo les reitero mi colaboración independientemente independientemente de todo lo que se ha dicho seguimos empeñados en colaborar con el con la familia el grupo Diego Núñez y eso es extensivo a usted y a su compañero sentimental se puede revertir un acuerdo de sentimiento bueno el contrato hay un principio en derecho que dice que el contrato es ley entre las partes eso significa que si las partes de manera voluntaria firmaron lo que está plasmado en un documento eso se impone como ley para las partes firmantes artículo 1134 del código civil de la república dominicana entonces lo que si se puede demostrar es que hubo vicios del consentimiento firmó ella libre y voluntariamente esa es una figura del derecho civil que se llama vicios del consentimiento yo firmé pero yo no sabía lo que estaba firmando fui objeto de engaño o de presión fui objeto de dolo de una presión es decir si se prueba que hubo un vicio en el consentimiento evidentemente se podía obtener la declaratoria de nulidad de un acuerdo a posteriori o quizás bueno ahí yo el doctor está aquí para yo ponerme a dar idea porque también ella puede ser declarada que no está en su como se llama interdicción e interdicta porque ella debe estar muy atormentada si está muy atormentada y se supone que es una madre que está sufriendo por la pérdida de esa hija y hubo que internar este fin de semana ella está manejando mucha presión doctor es siempre delicioso conversar con usted gracias por compartir con nosotros creo que hemos sido hemos sido edificados con este caso agradecer a Ramón Tolentino por haber abrazado este caso y mantenerlo vivo al doctor Duarte Canaán que le ha dado la vistosidad para llamar la atención que se pronuncie el presidente de la república igual que su esposa y yo sé que la sangre de Pablo Escalante va a reclamar a sus verdugos y que habrá justicia divina pero también justicia en la tierra doctor yo creo tengo fe como usted dice yo estoy muy esperanzado y estoy optimista y confío mucho en los nuevos oficiales investigadores de la policía nacional hemos dado pasos importantes y seguiremos profundizando y tengo la creencia la convicción de que vamos a llegar a un feliz término en este lamentable suceso y que enfermos estuvieron los verdugos de Paula verdad que enfermos no quiero ni imaginarme esa escena Dios mío pedirle a Dios que libre a uno y ojalá que no se repita muchas gracias doctor siempre a su casa gracias gracias siempre para servirle gracias 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 gracias